Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorsari. Sé que ustedes, que hicieron click en el video, están ansiosos por probar iOS 17 Beta. Hoy les voy a mostrar cómo descargar e instalar iOS 17 Beta en su iPhone. ¡Vamos allá! Paso 1. Inscríbete en el programa de desarrolladores de Apple. El cambio más grande este año es que ya no podremos obtener perfiles beta gratuitos de otros sitios. Lo que necesitas hacer es inscribirte en el programa de desarrolladores de Apple. Abre tu navegador web y visita developer.apple.com as click en cuenta. Luego inicia sesión con tu Apple ID. Sigue las instrucciones hasta llegar al siguiente paso y completa tu información personal. Una vez que te hayas registrado, podrás instalar la beta de iOS directamente desde la aplicación Configuración en tu iPhone. Por supuesto, también puedes inscribirte en la App Store. Selecciona la opción de cuenta también e inicia sesión. Luego puedes hacer click en este enlace para inscribirte. Eso es todo. Paso 2. Haz una copia de seguridad de tu iPhone antes de continuar. Es crucial crear una copia de seguridad de tu iPhone. El software beta no siempre es estable y puede contener errores u otros problemas. Conecta tu dispositivo a una computadora y abre iTunes o Finder. Luego haz click en hacer copia de seguridad ahora. Ahora podemos pasar al siguiente paso con tranquilidad. Paso 3. Instala la beta de iOS debido a la inestabilidad del sistema operativo. Aquí sugiero que instales el software beta en un dispositivo que no sea el principal. Ahora, abre configuración en tu iPhone con iOS 16.4 o posterior. Toca General, Actualización de software. Recuerda, solo verás la opción de beta de desarrollo si has iniciado sesión con tu ID de desarrollador. Por lo general, está desactivada, solo tienes que hacer click en ella. Debajo de la opción desactivada, verás la opción de beta de desarrollador. Tócala. Ahora volvemos a la página General y verifica las actualizaciones nuevamente. iOS 17 y la beta de desarrollador 1 deberían aparecer para ti. Y eso es todo. Este es un video muy rápido para mostrarte cómo descargar e instalar iOS 17 en tu iPhone. Y la última beta de iOS 17 estará disponible para ti pronto. En el próximo video, te mostraré cómo descargar e instalar la beta de iOS 17 en iPhone 50 de desarrollador de Apple. ¡Nos vemos!